Llegar a la conclusión de que me equivoqué ha sido un mensaje importante y de Rubalcaba ha pedido la dimisión de Rajoy. Recordándolos, efectivamente, me equivoqué. Dos palabras clave del presidente Mariano Rajoy durante su discurso. Ha estado una hora hablando ante el Pleno y no había pasado ni media cuando las dijo. Tras dar un repaso a la economía y volver a asegurar que estamos mejor y atacar también esa moción de censura del PSOE, presumiendo que ni con esas estaba obligado a comparecer. Rajoy admitía su error por creer un falso inocente, por darle confianza a alguien que no se la merecía. El presidente ha dicho que le engañó, pero que lo tenía muy fácil porque él no condena a nadie de manera preventiva. Y atención, asegura que creyó en él hasta que tuvo conocimiento de las cuentas en Suiza del ex tesorero no declaradas. ¿Cuándo fue eso? Una de las respuestas importantes que se buscaban durante esta comparecencia. Pues según Rajoy, a los cuatro años de iniciarse la investigación. No voy a hablar de otros casos de otros partidos. Hablaré solo del caso Bárcenas. Palabras del presidente. Empezaba a hablar a las 9 y 7 de la mañana y cuatro minutos después pronunciaba una de las palabras más esperadas. Luis Bárcenas. Le ha costado siete meses y lo ha esquivado una y otra vez, pero lo ha dicho. Y además ha cogido carrerilla hasta 14 veces. Ha nombrado al ex tesorero, por fin, por su nombre. Muy presente ese nombre en su comparecencia, como veíamos. Papeles arrugados. Así describe el presidente del gobierno los papeles de Luis Bárcenas que acreditarían una supuesta financiación irregular del Partido Popular durante al menos 20 años y donde aparecen pagos de dinero supuestos sobre sueldo, según el ex tesorero, a la cúpula del Partido Popular. Él, Mariano Rajoy, entre ellos, siendo ministro de Aznar. Esto ha dicho sobre eso. Sobre lo que se recoge en esos papeles, Rajoy dice que no es cierto, que no es verdad lo que cuenta Bárcenas. Niega en rotundo que existiera una contabilidad paralela en el Partido Popular, es decir, una caja B, y que nada de sobresueldos en dinero negro. Sí, sueldos y complementos en blanco y que lo de declararlo ya era cosa de cada uno. Ha vuelto a repetir que no se someten a ningún chantaje y que no permitirán que nada altere su agenda. Su programa de reformas y la estabilidad es lo que se centra ahora mismo el gobierno y en eso están. Ha dicho nada más empezar, Rajoy insistía en que acudía a la Cámara para, palabras literales, desmentir mentiras, manipulaciones, insinuaciones maliciosas que han hecho algunos dirigentes políticos, entre otros. Y se esforzó por volver a recalcar que en este caso la justicia ha actuado siempre de un modo independiente. Ha dedicado tiempo también para enumerar las próximas medidas del gobierno contra la corrupción. Ha presumido de que ya había dado explicaciones en una comparecencia abierta en febrero, también en el debate del Estado de la Nación, pero ha dicho que haga lo que haga siempre acabarán pidiendo su dimisión. Las últimas palabras de Rajoy, me esforzaré para que la voz de la España sensata suene más alto que cualquier otra cosa. Después empezaba a hablar, rubalcaba, y hay algo que les ha unido, un duelo en una frase, fin de cita, que ya estábamos comentando antes durante el debate, lo único en lo que parece que han coincidido. El líder socialista ha empezado fuerte. Sobre las 10 y 10 empezaba a hablar. Ha hecho un profundo análisis del caso Bárcenas, nombrando hechos concretos, siguiendo una cronología. Alfredo Pérez Rubalcaba ha ido directo, acusando al Partido Popular de haberse financiado de manera irregular. Terminaba su comparecencia pidiendo la dimisión de Rajoy y no descartan presentar esa moción de censura. Reprochaba que no iba voluntariamente a la Cámara, sino que le habían tenido que llevar. No le han convencido sus explicaciones, las de Rajoy, y no van a aceptar sus mentiras así como así ha dicho. También se ha referido varias veces a Luis Bárcenas. Sus palabras también han puesto en el punto de mira a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su gestión desde que estalló este escándalo. Ella también aparece como supuesta receptora de pagos en los papeles de Bárcenas. Y sí, claro que hubo sobresueldos, ha contestado a Mariano Rajoy. No es creíble, dice, que Bárcenas falsificara toda una contabilidad. Últimas palabras de Rubalcaba que aseguraba que no ha sido una trama contra el Partido Popular, sino un auténtico sistema de financiación ilegal. El sistema del Partido Popular. A ver, Manu, porque Rubalcaba le ha pedido la dimisión y además no cierra la puerta a la noción de censura.